La casa de las luces que estallan Buscando recompensar Y toda la gente que se juntó ahí Tan fría Rezamos en el río sin agua Buscando recompensar Y todo el tiempo que dormimos así Conmigo Ah Buscando recompensar La casa de las luces que estallan Buscando recompensa Y toda la gente que esté junto a él Tan fría En el cielo todas rocas y lava Buscando recompensa Y todo el tiempo que dormimos así Con ira Y todo el tiempo que dormimos así 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 Y todo el tiempo que dormimos así